Hay que quitarle el copete de privilegios. Se pueden cortar. El copete de privilegios, nada más. Una tuzada al copete. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en contra de los funcionarios públicos que viven de la opulencia y excesos. Y por ello, Morena busca realizar un recorte presupuestal en el Poder Judicial para 2024. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que le quita el copete a instrumentos financieros. ¿Cuáles son? En 2020, el Senado de la República aprobó la extinción de 109 fideicomisos que equivalen a 68 mil millones de pesos. Uno de los primeros a los que les dieran tijeraso fue el Fondo de Desastres Naturales, pues AMLA argumentó que existía mucha corrupción dentro del órgano. Entre otros fideicomisos que pasaron por la tijera de la 4T están los fondos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Cooperación Internacional, de Ciencia y Tecnología, Cultura Física y Deporte, Cinematografía, de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de Cambio Climático y de Víctimas. No obstante, el presidente no solo le quitó a uno, sino también benefició a otro. ¿La Sedena? ¿La consentida de AMLO? El presidente ha demostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas en diferentes ocasiones, y una de ellas ha sido el incremento en los fideicomisos de la Sedena, pues tan solo de 2019 pasó de 2.500 millones de pesos a 30.193 millones de pesos para 2020. De ellos, el 94% se hallaron en el fideicomiso público de administración y pago de equipo militar, mientras que el otro 6% se repartió en otros tres fideicomisos. ¿Qué opinas al respecto?